Desde la semana pasada está en funcionamiento. Nosotros empezamos con un día a la semana. Por eso se va a ir ajustando en función de la demanda, digamos. Para empezar estamos con un día a la semana, que es los días miércoles. Estamos dando turnos programados, ya sea personalmente en la asistencia pública siempre, ¿no? Personalmente en la asistencia pública, por la mañana o por la tarde, o por teléfono. El 415-357 es el número que se puede llamar para concretar un turno. Sí o sí, obviamente hace falta el pedido médico, ¿no? Eso es obvio. ¿Quién es el profesional que está a cargo? El doctor Barbarini. El doctor Barbarini es de la ciudad de San Francisco. Está... es médico especialista en diagnóstico por imágenes. Y está terminando su formación en la ciudad de Córdoba. Doctor, ¿qué tipo de estudios se pueden realizar con este ecógrafo? Eh... mire, se hacen prácticamente todas, todas las ecografías. Se hacen ecografía abdominal, ecografía ginecológica, hepática, biliar, pancreática. Se hacen ecografías de partes blandas. Se hacen ecografía ginecológica transvaginal. Prácticamente todas, prácticamente todas. Quedan excluidas muy poquitas. Se hace incluso ecografía muscular, articular y ecografía de cadera de los recién nacidos. Doctor, ¿había esa demanda de estos estudios? Sí, a medida que se va difundiendo, creemos que la demanda va a ir creciendo, obviamente. Por ahora estamos dentro, digamos, de lo previsto. Ha sido recién el segundo día, pero sí, de a poquito los llamados y la inquietud de la gente va incrementándose. Sí, 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 sí. Ah, no sé, del tema de vacunas, vacunas antigripal. La gente está reclamando, llega esta fecha del año. ¿Qué información tenemos al respecto? Por el momento no tenemos nosotros información de disponibilidad inmediata de la vacuna en la parte pública. No sé cuál será la situación en las farmacias, de la parte privada o de las obras sociales. En la parte pública no tenemos disponibilidad ni información hasta el momento, hasta el día de hoy. Eso, el sistema de vacunación se maneja informáticamente a través de un sistema que se llama Sigipsa. Así que las novedades son minuto a minuto, tal vez dentro de media hora nos comuniquen algo. Pero a este momento no hay nada todavía.